Yo quiero saludar a unas personas muy especiales desde acá Un beso, pero con todo mi corazón y con toda mi alma A Gerardo, a Romina, a todas mis amigas Que yo me acuerdo mucho, que nos acordamos de ellas Romina, Gerardo, tranquila, tu mamá también No, dile tú, estoy mejor yo también, dile a la Romina Ah, sí, estoy mejor Romina, Danilo ya está mejor Y yo un saludo también a mi amiga Sori A mi amiga Fanny A ver, a la Viviana ¿A quién más, Dani? Es que se me olvidan son tantos A todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos mis amigos Ay, a mi amigo Marcelo Que él ha estado en España, pero no conoce la Italia No sabe lo que te pierde Marcelo Decídete, decidete, vente a Europa nomás Todo fabuloso Bueno, le hemos hecho la cancha de tenis Que ahora nos vamos a pasear Chao, chao